En el momento, primero de fan, apóstol, amén, apóstol, fan, cuatro, cuatro, hermanos míos, gloria a Dios, amén, gloria al Señor, a ver, hermanos, más que hay con un que chiquiñacho, primero de fan, apóstol, fan, gloria al Señor, hermanos míos, me van a disculparme, cuatro, cuatro, gloria al Señor, amén, ya sé que estamos listos, hermanas mías, a ver, las mujeres, hay tan listas, hermanos míos, gloria al Señor, cuatro, cuatro, a ver, en este momento vamos a poner de pie, hermanos míos, para poder lecturar, amén, gloria al Señor, a ver, y a ver, hermanos míos, hermanos míos, amén, amén, al Padre del Hijo del Espíritu Santo, amén, Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, quien, el que está en, en el mundo. Amén, gloria al Señor, entonces, que hay palabra, hermanos, que hay cuatro, cuatro, hijitos, amén, que hermoso la palabra de Dios, amén, que hermoso la palabra de Dios, hijitos míos, gloria al Señor, hijitos, hermanos míos, hijitos, hermanos, algo más importante, palabra, hermanos, hijitos, amén, entonces, que hay, hijitos, hermanos, realmente, que creen en el Señor, que busca su voluntad, que busca su gloria, y que busca su honra, su nombre, nunca, hermanos míos, esa palabra, hijitos, te tiene en grande abundancia, porque eres privilegiado para mí, el Señor, amén, gloria al Señor, que hay momento, que hay, papá, y que hay, papá, la palabra, y que hay, 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 aleluya, gloria al Señor, hijitos, vosotros, sois de Dios, naires, llorIEL, Deus, amén, he, hijitos, sois de vosotros, de vuestro Dios, amén, hermanos míos, papá, y que hay, y que hay, y que hay, y que hay, papá y, y que hay, y que hay, y que hay, hermanos, porque acepta, y se que hay, y que hay, y que hay, me, y, hermanos míos para que la cuscaña lejite mucho reña ya hacha que hay que hacer que lejite mucho reña que te hermanos ahora creí con chiquita porque se debe que se gana que seguro ya hay pasos hermanos alientan papá y no chiquita y chai me creí con anchiquiño ganchiqui hijo un paipa que se han hecho que lejite mucho en casa amén hermanos míos gloria al señor papá y no chiquita palabra en mí jucatábanme hermanos sumakta entendí que hermano mío vaga ni mi kimanchu kikipa kikipa palabra y manto kikipa si mi manta y no es pan menín los habéis vencido porque mayor es el que está en en vosotros aleluya quien es el mayor que está con nosotros el dios todopoderoso el cristo que viene por nosotros bien hermanos míos a derramar su sangre inocente en la cruz llevó nuestro pecado pero el hombre también somos más terribles hermanos el hombre no queremos recibir su amor hermanos míos hermanos míos hermanos míos amén hermanos míos entonces que palabra que palabra que mayor es el que está en vosotros hermanos míos hermanos míos hermanos míos hermanos míos hasta wang apapanchika kuskamo kachikang kami siempre ayo chikangke ima y napitak ayo chikangke porque kultumang manakuntinua chukamukongke manakuntinua churudiyangke manakuntinua chukayunangke manakuntinua ayunagro naka kachikang kai pasaylampag wanyu wanyu chita kina mermanos manacho chita wakse rung hinap dinge chita wakse man ima tatakuronchik hermano su patakuronchik kausachinanchik pa inapting wiksayangnya wanyarung wanyarung chaynam kachikangchik nyuhanchik diusmanta hay gispa wiksanchik pa winyasang kakunaga kachikangkichik nyuha wang menipting nyuhanchik nyata hay giskanchik pa imanta wiksasapay wiksasapay moyorichkan kristiano ha khananchu almata pusamunchukhuk tamana kastawanga kikin pusarachikon kastawanga kikin pusarachikon kastawanga kikin pusarachikon kastawanga pai pusarachikon mundumang ya hachaku unki cho armatura yke huishchus haikitahan jihana kontenua chu kachikangka oracion pie ayonopi kontenua chumana kachikang ka kogrigacione kipe jena sbaike gacho turunkiyam hermanos míos a su nombre a su nombre me van a disculpar mi hermano un rato mi chompa voy a sacar gloria a dios entonces hermanos míos papán llega a cascasta ño ganchicua mayor es el echa juc yucama mayor hermanos paimanta y a gancho y achaba a cara juc mi ganchcan más mayor paimanta ñexta mano mi hermano pa'ini yapa anunaman yapa animanman yapa caipan papachapi micleman bidatajong para tamapa micoi ninchigüiñanampas ño ganchikman midibata jo ganchik zapapuncho respira nanchikma paimikach que no más jato más grande hermanos míos a su nombre dios que tenga misericordia con nosotros que el que está en el mundo gloria al señor y manis sabre entendí coro son suma gloria al señor a ver suma hasta entendí coro y hermanos míos habéis vencido porque mayor es el que está en el en vosotros que el que está en el mundo gloria al señor él está con nosotros hermanos míos a su hijo unigímito está mandado al mundo para nosotros como dice la palabra para asesinar la vida eterna lo que estamos en este mundo debemos servirle a él es seguirle a él no quedarle atrás pero muchísimos hombres quedan en atrás nunca quieren buscar al dios vivo a mí hermanos míos seguimos gloria al señor y así que tú estás entendiendo esta palabra más muy bien las mujeres hay tan hermanas chavachkan kichichu palabrata y chiamana chukawang kichiki may biblia kichik haber hermanos míos huakiliam huakiling amana manam lehin chunispay kichu mana biblia ta apa mua hermanos manal hih pas biblia ta ui huay hawai biblia tesoro mkampan yu papas gloria al señor amén hermanos si y son papas en chik papas labran guan y nascan ninca y natan ispan segundo de reyes crónicas discúlpanme hermanos míos segundo de crónicas treinta y dos siete aleluya gloria al señor haber petartare y corun lí cara mucho alto que hermanos míos haber may gente kach can cara biblia te preparas segundo de corintios crónicas disculpa mi hermanos segundo de crónicas capítulo treinta y dos versículo siete amén a su nombre papain 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 hermanos míos ime natat agni achkanchik kakun agak achkik fuertes palientes que mamá amá mamá hermanos 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 Amén. esforzado y siempre, no temáis, no tengáis miedo del rey de ASEAN. Amaham kuna ha mancha kuychik chucha rey azeria ta'a. Nyo ganchik takuna gnevanchik hermano, rey azeria ha kakushkang mi multitud tenibla huberna. Hombres guerreros, hombres incapaces que van llevar la palabra de Dios. Amaham kuna tima ha mancha kuychik chucha. Esforzakuychik valientik kaichik. Hombres guerreros, hombres incapaces que van llevar la palabra de Dios. un tema púincha unión que hay púincha y matan ya para el evangelio púñon chique no hay que hablar en que hermano resucitar chai miño a nene que hay nata nispay guake estudió yo hermano cunaga y matan a perder en timpunta timpunta perdispan y ya para cura cunaga y ya para rita y ya para preparado cacazpan prepara que los pangas y estoy para cura santa tarea y cuspa y te haga les papas pili a mungo man chai no cacacán chiquiú ganchica y pueblo pi es fuerza de pueblo dios te necesitan últimas el rey a siria es que el tan chay na tanera mamán chacun kichun ispan cunam punea javarecui cunam y achay jam jatun cristiano evangelio verdadero cacajikita no temais yo no debo temerse hermanos míos a su nombre es fuerza de hijos míos el dios nos ama cacajajajan chacajikin yuha cada día nyuha cotexcane ayuno mantabigiliyaman tapas yacharos a minis pay lita miacharane 24 años niyo animado cotexpay animado cotexpay ¡Gracias! 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 Pero eso no importa Se nos haceсыgue adelante pidiendo al Dios vivo a su nombre y gloria Santísimo Señor Dios es justo Él es verdadero ni de toda la multitud que con Él viene porque más hay con nosotros que con Él el poderoso Espíritu Santo el poder del 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 Espíritu Santo hermanos míos Amén hermanos míos amén hermanos espérsate hermana Dios te ama cuántas mujeres son valientes y así que las mujeres tenemos hermanas mías tantos cargos en la casa pero es necesario también llevar la gloria de Dios adelante ser más valiente hermanas mías esfuérzanse siempre doblan sus rodillas siempre el Dios te ha dado esa curaza que tú debes rodillar y no temer a nadie hermanos míos gloria al Señor hermanos 3 y 12 aleluya romanos 3 y 12 hermanos 3 y 12 armadura de Dios armadura de Dios esfuérzanse no temáis no temáis gloria al Señor gloria al Señor hermanos romanos 3 y 12 gloria al Señor 3 y 12 hermanos míos romanos 3 y 12 gloria al Señor a mí hermanos míos romanos 3 y 12 a mí hermanos míos a mi hermano a mi papá la noche está avanzada y si acerca amén exigenos vuestros obras de las tinieblas y aleluya Véstanse con la armadura de la luz Porque si ustedes Porque se visten con la tiniebla toda su vida ¿Se visten con la tiniebla? ¿Se ven a dar una de las mismas y de las mismas? ¿Se ven a dar una de las mismas gracias? ¿Se ven a dar una de las mismas graciasse? ¿Se ven a dar una de las mismas gracias a los que nos ayudan a su trabajo? ¿Ahora el nuestro planeta? ¿La noche está avanzada? ¿Ahora? ¿Se ven a dar la vista? ... los primeros protegerse para todos los niños lo que hace que las muERI estoy tratando con los pequeños los intimidades con el arco de oro y mar la unión crece las que másory das y hay que ocupar los gritos y hay que ocupar las muERI las que más gratitude es que las que más hermanos señoritas se va a darle la palabra por lo que estamos haciendo se va a darle la Nigeria se sabe a la gente se va a darle la Biblia de águila nellora el Evangelio el Evangelio se va a darle la palabra alberga la gente para que sea la Biblia sin nosotros somos la Biblia sin nosotros apretar la Armadura de Dios y el Amor para Manrón No confundas el camino de Dios, no equivocas señoritas, sean más feles en el Señor, busca a Dios. No confundas el camino de Dios, no equivocas de Dios, no equivocas de Dios, no equivocas de Dios, no equivocas de Dios. No confundas el camino de Dios, no equivocas de Dios, no equivocas de Dios, toma a Dios, no equivocas de Dios. Gloria al Señor, y si acerca el día, desechémonos pues, y manifestar, desechémonos pues las obras de la, de la tenibla, desécharle las obras de la tenibla. ¿Cuántos hombres son chistosos? Ese chiste es del tenibla, no vayas a pensar con un chiste, yo estoy ganando alma, eso no es ganar alma. ¿Cuántos hombres están metidos en celular, viendo su chiste, hermanos míos? Ese tenibla no pueden perderle, ese tenibla no pueden olvidarle, siempre lo recuerdan. ¿Cuántos hombres son chiste, hermanos míos? todo lo que tiene que ver para que no la niña tarik ni managra y va a pasar y acero y mal hay que raca que tiene blanca y que ya no y si no es que me hermanos manas ha dicho a wish y no y no y ni papi y si no la pici y acero y si no no me interesa en esta semana la gente más que hable en las redes sociales tus ojos de sus ojos sus caras sus caras pero nunca tú tus ojos son perfisionales tu aviso tu aviso caras 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 Więc la desgracia del cielo Habla tu mano, es longa tierra y no tengo hermanos kai kukacapa chau pimpe a charles sonyuele pericurirune kim satu tanangnya manacu manacu katin iblaman tayra imankara chai pinjam miti dukacke imankara tim puta perdi imankara hay katak tim puta perdi en wasinta pas a regla kuncho chaita havas pang akaso hermanos chaita hava kuting mi ubar nimpas desgracia chai taita santus paladun piña kachkaskane asispai taita santus kakas kai manos eskai kachuyuk hinaspang mi chai kachu wang irmanos kainata tahu ikamu wang hinapting mi nini cuidado taita santus nispai cuidado taita santus niwachkanki kunang mi chakai aykura mungki nyugat pakas kainan nyugat alreino imankmi aykura mungki santo tu kuchkankim wulda kunanga peru kai uku pinjam kanchi kiniteng chai kukkacaritskanchika maragakoyku wang irmanos hinapting mi nini nyugatakani evanghelium palabra wiliakukume imatat aruakki palabra wiliakuk nyugatamaskawas paiket tiniblamang yai kuchkaskane hinapting mi nini taita santus ta kachayikuruwai luksikurikusak kaimanta hinapting mi nini wang chai arusak mi senyoru ni ipakas kangmang manamkai pikasakcho haikam teniblamat ayoksi ta unajkang hinapting mi nini wang liapapakta kutira muatiki manamkawayta muna ikicho kikiyang mantaruna maska waspang mininkai natanis pang tin taluang ni manahaling nispa kiking mi hati muangham kikiyai kichukati wachkankichen yukachukam chukani kangmang ni wang ari kikiyayne jamurone kikiyayne kikiyayne culpable kane tiniblamang wena kuchkaskane armaduraita chuto ikuspai si valiente ni wazhanta chuto ikuspai u kumangnya sejai kuchkaskani kerechka parekune mi hermano manakajle atampavane dios mio perdoname que estaba haciendo la chiste no era agrado tuyo el chiste era del mundo los que están perdidos los que no tienen la gloria los que no tienen la gloria en el señor si 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 gloria a Dios y vestámonos las armaduras de la luz, vestémonos con la armadura de la luz. Ya hay luz, mi Señor, un enche, Jesucristo. Y yo, enche, jate, pachan, che, naya, teni, plata, man a vestir con que yo te armaduraban. Te armadurabas de la luz. Santo Dios. Hay que hablar. Mundoan, comparten que yo te quiero hermanos. Man añan, comparten que yo te quiero hermanos. Man añan, comparten que yo te quiero. Muy bien. Man a comparten que yo te quiero. Que sea la gloria de Dios para ti. Y ahora y para siempre. No sea de hoy día nomás, sino hasta para siempre. Hasta llegar su gloria. En la gloria todo llanto se acaba. Todo dolor se acaba. Caimondopim nanai, caimondopim guajai, caimondopim sufrimiento. Vestémonos. Con la armadura de la luz. La armadura de la luz es Cristo. Cristo vino al mundo a predicar la palabra. Y la palabra correcta. La armadura de la luz. Amén. hermanos millos manam multan kachkampahan anispay que santiago wali kunawang wali kurungki taita santos papunchung kunawang puncho kurungki china muyuri muchkanki luksinki punim arrepentikungki punim gloria manchayanan chikipak rinong kawa ng chikipak aming 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 lukas 21-22 lukas 21-22 a ver hermanos míos maya genta kari kurung a ver pastor niko na mana maya gimpas liimura a ver pastores maya genta kari kurungki niña jateri kams pay kiña wincheika maya hermanos y lukas 21-22 hermanos maya genta kari 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 21 al 22 11, 21, 22 hermanos míos, capítulo 11 versículo 21, 22 a ver hermano aleluya aleluya palabra de Dios es puro y verdadero no, no, no entonces falta armadura de Dios y así que falta hermanos míos chai mi chai umbre mas armadu cairamos pangga kita rongga kita rospa gamayka matak apa rongga hasta tutaya yuku kaman tutaya yuku mang haparo spang mikroikamungka serbisanta hinaspang mi hp kacinunga mayordomuntara hinaspang muatang manga mayordomu tukiru harus pangkitarungka pasainin pak puberi japa butik ninta pas kumpartiku ronggaruna tarpukunin pas hui niang hachukaya hua wampas manam hui niang alin kamino pichu kanga turzidum hua wampas lipukunga may manchik hidrubakuk tumakuk perdikuk gloria senyor hermanos mio senyor hanchik sayasun alin taponi alin taponi pachaliku ikan fertita poni pachaliku ikan hermanos mio may pita kachkan kichwa wang lia hermano saber may rentan niaga kichwa talipa moachkara a ver hermanos may rentan limura a ver kichwa pikaxo martin tindi karachi may hermanos mio 21 y 22 hermano may pita kachkan kichwa wang lia may pita kachkan kichwa wang lia may nashukkan kichwa may kama yi hermano may mami papam 21 y 22 a su nombre a ver kukarmaduruna lia payman takui katinga halin punim kachkan kini kawirmanos mio amén pero chayman tamasa armaduruna a paramos pangahamurus pangahkitaru achuan chik si ya payman chikta inaspansi kumpartiku rumma yangayak takir manos mundo pijam kachkawak arrepintiku ikunan pune uram chayamun arrepintiku nanchik pakirmanos mio arrepintiku si ya para la gloria de dios y para su honra de nuestro padre celestial esos nombres se ha alabado cada día en vosotros yohan chikpi amén hermanos mio ya se que kichwa pima salienta entendi korongi chik kalpasa parunaga imantapas alienta punis wajai chan alienta punis cuidan pero kongay yamanta descuida koy kurutin hukunin kalpasa parahamurus pangsi ya payman tapas a parun chay kalpasa parahamayikinta kachamurus kang man hukunin kalpasa panyohan chikali kalpaya o kachkabtinchik enimi hukunchikia chay teneblakuna kubirnagia chay teneblakuna kubirnagia chay ronakuna tintasyon man apagia gloria al señor si hizo un hawaiite hermanos ya se que huram apurauchillaman pasachkan manam largo chura kachkan hermanos mio gloria al señor lucas 10-19 lucas 10-19 hermanos mio y matai papai ninchik huar hanchin yu hanchik man autoridad da huar hanchik ya paymanini hukuna bin sin hanchik paciano hermanos mio amén Amén, hermanos míos Amén, hermanos míos Amén, hermanos míos Amén, hermanos míos serpientes y escorpiones Amén, hermanos míos oscureza, tinibla y la que vive, kijken a todo lo que viví. En el moral de que empecé, yo creo que aquí está el que nos vamos a la tierra, y está el camino de esta tierra. Esto siempre se lo signifique, y les diga qué son ellos buenas. Bendiciones, autoridades, y serpientes, escorpiones, ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria al Señor Padre para la palabra, el cual nos ha liberado de la putistad y de la tinieblah. Tinieblah para que las putistad no se quede. Puede ser putistad y no se quede, sino hermanos míos. Si, Dios me da la vida, Dios me da la vida, y Dios me da la vida, y Dios me da la vida. toda la cantina cerrali es para mi esta noche yo pagaré en Ingra fue a quien pasca cantar chau chai pute esta ni yo manda mas pute esta ni yo chai ramus pan chutaramo anchi man anchi piñata taca y convert y corón hermanos chiquen pasagin juna anchik par hermanos coro coram 10 céntimos la bolsa con manta hermanos míos cuando mundo picaran que jina spaga miran que ya es que nata pas y chau 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 Amén hermanos míos Y trasladó al reino de su amado Hijo Amén hermanos míos Trasladó al reino de su amado Hijo Amén hermanos míos Dejan ahí que ponen 14 ¿En quién tenemos redención por su sangre? Hermanos míos Amén hermanos míos Amén hermanos míos Gloria al Señor ¿Quién está en el poder de gloria al Señor? El perdón de pecado ¿Quién era el perdón del pecado? Señor Jesucristo hermanos míos El poder como dice hermanos Amén hermanos míos Amén hermanos míos Lluvias De opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video